Atala Sarmiento no se quedó callada tras la conferencia que miembros de, Ventaneando, ofrecieron a la prensa para dejar clara la situación que ocurrió antes y después de anunciar el despido de su excompañera. En dicho evento, Patty Chapoy, aseguró que Atala renuncia después de un día de furia. Argumento, además, que todos en el foro y hasta en el público se dieron cuenta de que no estaba cómoda, pues tenía actitudes anormales. Ese jueves Atala llegó malhumorada al foro, todos lo vimos, el público lo vio. Llegó, se paró y se fue. No era la primera vez. A todos nos ha pasado. Ella se fue y al día siguiente cancelé las citas de ella porque recibí una llamada de un ejecutivo que me decía que Atala había renunciado, explicó Chapoy. Por otra parte, señaló que nunca la despidió por los rumores de que había pisado Televisa, aunque sí le dijo que los chismes no benefician a nadie de ninguna manera. Además, le pidió resolver lo de su contrato lo antes posible. La expresentadora, por su parte, dijo que las palabras de su antigua jefa son erradas. En una entrevista para El Universal, Atala Sarmiento aseguró que nunca mandó un correo con su renuncia, mucho menos hizo una llamada a los ejecutivos. A ella, dijo, se le informó que debía terminar su semana como si fuese cualquier otra y después, ya no sería invitada a los llamados, a las grabaciones ni a los promocionales. La versión de la renuncia es completamente falsa. Eso no sucedió, yo no mandé ningún correo con mi renuncia a ningún ejecutivo. El jueves 22 de marzo se me informó que o firmaba o no podía continuar. Me quedé pasmada esperando a que me dijeran que seguía. Yo no mandé ningún correo renunciando, eso no es verdad, aclaró la conductora.